¿Qué es el diagnóstico sobre los avances? 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 en términos generales a la ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, porque necesitamos establecer criterios muy claros que permitan apoyar a las Fuerzas Armadas, a los integrantes de las Fuerzas Armadas, en el desempeño de sus funciones, en diferentes vertientes. Una de ellas tiene que ver precisamente con el alcance de los derechos a la seguridad social que tienen de aquellos servidores públicos que en ejercicio de sus funciones, pues llegan a sufrir los efectos de la violencia dejando desamparadas a sus familias y de aquellos que incluso quedan inhabilitados para seguir ejerciendo actividades. Estamos también planteando una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego, con el fin de que se otorguen desde el punto de vista jurídico licencias colectivas a los titulares de las agencias del Ministerio Público de todo el país, con el ánimo de que también ellos tengan un medio o un método de autoprotección ante la situación que estamos viviendo en el ámbito de la violencia y en el ámbito de la delincuencia y del crimen organizado. En términos generales estamos planteando la asunción de criterios que tienen que ver con el combate a la violencia que se está dando al interior de las escuelas entre los jóvenes. El tema de la adicción en jóvenes también fue motivo de una exhortación que estaremos haciendo a las autoridades federales para que apliquen adecuadamente los criterios y los recursos para que se disminuya la incorporación de adicción y que en este sentido no solamente estamos hablando de drogas y alcohol, sino también una adicción muy peligrosa que es al juego. Entonces estamos planteando una serie de exhortaciones a diferentes instancias del gobierno federal a fin de que se cumpla con algo muy valioso que tenemos desprotegido y descuidado que son los jóvenes de nuestro país. La comisión y la mesa de trabajo en la que estuvimos laborando estos días pues definitivamente tuvo entre todos sus integrantes una altura de miras, un criterio muy importante para determinar con claridad y con precisión la visión que como grupo parlamentario tenemos en el ámbito de mejorar las condiciones de seguridad del país en el ámbito relativo a la disminución de los índices de violencia así como también revertir el fenómeno de la corrupción y de la impunidad que campean en el país. Por esa razón hemos concluido nosotros en términos generales otorgar más instrumentos jurídicos al Estado mexicano para que puedan los habitantes de nuestro país regresar a los tiempos anhelados de tranquilidad, de paz y de libertad que veníamos gozando. Gracias.